En la ciudad de La Punta, el actual presidente del Partido Justicialista, Darío Rosas Curi, lo convocó al intendente de la ciudad, Martín Olivero, para preguntarle cómo quería integrar esto, acordar, dialogar, sentarnos, conversar. Entonces, el doctor Olivero lo que manifestó es que él no quería acordar. Entonces, el doctor Rosas Curi le dijo, mirá, vos podés tener un 60%, nuestro sector puede tener un 40%, acordamos, nos sentamos, hablamos. Pero el doctor Martín Olivero se negó rotundamente. Él pidió ser otra cosa, ¿no? Bien, creo que ya muchos medios lo saben. Él pidió ser presidente de la departamental, dentro de la estructura partidaria. Nosotros somos peronistas. Yo estoy afiliada desde los 18 años al Partido Justicialista. Vivo en la ciudad de La Punta hace 12 años en una vivienda social que me dio el Estado donde vivo con mis dos hijos. Amo mi ciudad, amo mis vecinos, amo mi gente. Y qué voy a querer para mi gente más que el bien. Esto que sucedió ayer es tremendamente grave porque adentro del Partido Justicialista había un encuentro de mujeres, mujeres embarazadas, niños, jóvenes. Había, además, mujeres del otro grupo que se presenta también en las elecciones, que es el grupo de militancia peronista, estaban también. Estábamos hablando, tomando mate, dialogando. Estábamos hablando, estábamos en un momento de consenso, acuerdo, dialogando. Bueno, obviamente no, vamos a decir, Partido Justicialista, los peronistas somos apasionados. Somos apasionados. Pero en el debate está el consenso y está la libertad de integrarse y acortar. Pero esto no pudo suceder. ¿Por qué? Porque en un momento el doctor Rosas Curi se levanta de la reunión donde estábamos ahí todos en círculo, tomando mate, todos integrados para atender el teléfono. Hace dos pasos de donde estábamos, adentro de la sede del Partido Justicialista de La Punta, estaba hablando por teléfono y aparece una horda de alrededor de 10 personas que lo enlazan primero del cuello y después comienzan a golpearlo ferozmente en la cabeza. Mirá, vos sos colega, yo he visto escenas de violencia, muchas, pero tremendo odio y los gritos de saquémoslo para afuera y los matamos afuera era lo que retumbaba en todo el partido. La violencia hacia otro ser humano. En el medio de toda esta situación estaba el titular del Ejecutivo de la Ciudad de La Punta. ¡Gracias!